Os presento el abrigo de Pipi, Michelin. A ver. ¿También está abrigado? Es que lleva cosas en los bolsillos. Me da miedo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Esto no lo saco porque al saber lo que es. Hay una muñeca. Otro móvil. Igual esto es lo típico de... ¿Tienes dos móviles? Es que es Pipi, no me lo saco. Me quito el abrigo, ¿eh? Por esto no digo nada, que esto total... Lo vemos cuántos, ¿300? No se va a enterar, mal. Oye, Luque, que estás aquí por algo. Cuidado, que siempre sabe que quiere chupar cámara. Ponle la música, ponle la música en la choqueta. Oye, ¿cuántos mensajes le has mandado a Lauro para conseguir que venga? ¿Cuántas llamadas? Dime la verdad. Esa es la única mentirijilla que ha dicho en la entrevista. Lo demás, lo demás ha sido todo muy sincero. ¿Pero qué mentira ha dicho? Que había tenido que insistir mucho para que viniera. ¿Es cierto? Afortunadamente he tenido que insistir muy poco. ¿En serio? Sí. Bueno, tú le dijiste hace un año, vente, el hijo, vale. Con dos llamadas ha sido suficiente. Una para decirle, quiero que te vengas un día a punto pelota. Y la segunda para decirle, quiero que te vengas entre tal día y tal día. O sea, que esa es la única mentirijilla que ha dicho Michael. Ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado bien. Trending topic. Y ha subido, cuando se ha ido luego, ha sido curioso, porque estaba como el séptimo o así, ha subido al cuarto. Es que es un grande. Es que es un grande. Es que es un grande. Estaban todas las relaciones escandalizadas. O sea, ¿cómo se dice? No. Revolucionadas. Y todavía está... Yo me he hecho una foto con él también. Pues ha habido alguno que no se ha podido hacer una foto porque estaba editando y llevaba un cabreo. Y sabes una cosa, un detalle que no lo sabe la gente. Durante la pausa de 30 segundos, Luque, Albert, se ha hecho una foto con él así. Hazte una foto conmigo. Se ha hecho una foto con él. Es verdad. Ah, bonito detalle. Es que es subido, claro. Es que hay muchos buenos futbolistas, lo hemos comentado. Últimamente estamos cuando salimos Roberto Carlos, Lauro y lo que nos queda. Tendremos alguna sorpresa. Pronto tendremos alguna otra sorpresa. Oye, ¿pero a mí me lo puedes decir? No. Todavía no. Me lo dices. Te voy a llegar. Todavía no. Cuando enseñes lo que no enseñaste en el videoblog de ayer. ¿Y qué hago? Si se escapa, ¿qué hago? Bueno, pues cuando consigas... Lo mejor tú es que no has enterado. Cuando consigas enseñarle a los internautas lo que haces y lo después de los programas, que yo sí lo sé, entonces yo vendré a este videoblog... ¿Dónde lo guardas? Y te diré... Está por ahí. Está por ahí por su mesa. Entonces, cuando consigas eso, yo te diré en este videoblog... ¿Quién va a ser la próxima sorpresa? ¿Qué vamos a traer? Hecho. Dale. Adiós. Adiós.